Música Hoy vamos a aprender que con la oración nos estamos comunicando o hablando con Dios Tal vez no podemos hablar con Dios por teléfono o mandarle una carta Pero la oración es tan verdadera como un correo electrónico o como un mensaje de Whatsapp ¿Por qué debemos orar? Porque hace que nuestra relación con Dios sea más fuerte ¿Te puedes imaginar tener un mejor amigo y no hablar nunca con él? La oración es buscar a Dios y su dirección Él quiere para nuestras vidas lo mejor siempre La Biblia en el libro de Santiago 5.13.16 dice Si alguno de ustedes está triste, póngase a orar Si está alegre, alabe a Dios cánticos Si alguno está enfermo, que llame a los líderes de la iglesia para que oren por él Entonces ellos le untarán aceite y le pedirán que lo sane Si ora con confianza, Dios le responderá Sanará al enfermo y si ha pecado, lo perdonará Entonces, ¿por qué debemos orar? Es muy simple Para hablar con Dios y saber qué quiere Él para nosotros Dios es muy bueno y nos ayuda cuando estamos felices Cuando estamos tristes, enfermos y hasta cuando estamos en problemas Dios nos dará sabiduría, fuerza y entendimiento Si se lo pedimos Despierta en la mañana, no sé qué aventura me espera Cuando salgo por la puerta Hoy La vida es un regalo de Dios Tomado de tu mano nada me da temor Venga lo que venga, listo estoy Tú eres mi canción Amor Tan perfecto Poder Tan inmenso Tus ojos Siempre atentos En mí Tú, Dios Eres mi padre Único Inigualable Siempre, siempre Tú conmigo estás Siento tu amor en mí Tú, luz, me guiarás el fin De todo mal me librarás En mi casa, en el parque, en la escuela o en la calle No existen hogares de mis compañías Quiero que todos conozcan de tu amor Cuando llega la noche y todos se van a la cama Quiero en mis sueños escuchar que tú me amas Cada día darte adoración Amor Tan perfecto Poder Tan inmenso Tus ojos Siempre atentos En mí Tú, Dios Eres mi padre Único Inigualable Siempre, siempre Tú conmigo estás Siento tu amor en mí Tú, luz, me guiarás el fin De todo mal me librarás Amor Amor Tan perfecto Poder Tan inmenso Tus ojos Siempre atentos En mí Tú, Dios Eres mi padre Único Único Inigualable Siempre, siempre Tú conmigo estás Siento tu amor en mí Tú, luz, me guiarás el fin De todo mal me librarás Tra-ta-ta-la-la-laó Oh, oh, oh